¿Qué es la comunión? Es como muy grosero esa sentencia, entonces eso produjo como una indignación generalizada y la intención primero de ejercer nuestro derecho a opinar y a cuestionar los fundamentos de esa sentencia, pero además a poner el tema arriba de la mesa y realmente ver cómo estamos como sociedad y cuáles son las responsabilidades del Estado, en el cual el Poder Judicial es una pieza esencial en el combate y la erradicación de la explotación sexual infantil. ¿Tan central que es probable que sin un Poder Judicial que se adapte a esto no lo podamos conseguir? No, sin duda. O sea que el Estado ha asumido el compromiso frente a los organismos internacionales, al ratificar todos los instrumentos de prevenir, investigar, sancionar, proteger a las víctimas y reparar, por supuesto, los daños. Esas son las obligaciones del Estado y bueno, obviamente que el Poder Judicial tiene que investigar, tiene que proteger y tiene que reparar, está en sus funciones. Claro. Hay un fenómeno que por momentos no logro entenderlo. Conforme la legislación nacional, la legislación internacional y la puesta arriba de la mesa de estos temas ha avanzado, también nos enteramos que avanza el propio delito. Y la duda que tengo es si avanza el delito o se hace evidente, se hace explícito. El propio avance en la legislación y en la generación de derechos hace que se empiece a ver todo como una cosa que estaba escondida. Sí. Nosotros siempre decimos que este es un fenómeno multicausal. Y en esa diversidad de causas decimos que este es un problema que es social, político, económico, de género, de generaciones, que atraviesa, es atravesado transversalmente por el tema central de derechos humanos. Y obviamente, digamos, estos cambios o esta dinámica que ha asumido Uruguay en este momento, bueno, es un país capitalista, está desarrollando, o se ve la presencia de determinadas inversiones que en determinado momento no se veía, el crecimiento económico tiene que ver con este problema, el hecho de que todo el territorio está siendo colonizado por grandes emprendimientos de enclave, que, digamos, donde migra mano de obra grandes contingentes de hombres con poder adquisitivo medio o medio alto para el lugar donde llega. Yo te tengo que detener ahí, porque así aprovecho la presencia de ustedes y sobre todo tu presencia como integrante de la comisión. Porque en los grandes medios, y la televisión lo es, ha quedado escondido el tema. La llegada de Bodnia, la actual UPM, por ejemplo, que es a lo que tú te estás refiriendo, hay otra pastera ahora, se viene una regasificadora. Eso trae a miles de hombres, de otros países incluso. Y las investigaciones de ustedes, ¿qué marcaron ahí? Porque no me quiero ir de ahí, no te quería dejar pasar, disculpame que te paré ahí. No, no, no. Para poner arriba de la mesa algo que para algunos capaz que es una novedad. Es uno de los elementos centrales, pero nosotros, estas investigaciones dicen que este fenómeno también se produce por la demanda. Sí, obviamente. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, la presencia de determinados cambios en los territorios, en un marco de una ley de ordenamiento territorial y medio ambiente, que no tiene demasiado desarrollado un estudio profundo de los impactos sociales que esos cambios van a traer sobre el territorio, y sobre todo, que no trae concurrentemente la responsabilización de las empresas, de la amortiguación, de esos impactos que su propia presencia va a generar. ¿Trae algo? Porque si no tiene aire demasiado desarrollado, para mí no trae nada. Hay que ver. ¿Hay algún capítulo que responsabiliza a las empresas en la responsabilidad empresarial de minimizar esto? No, no necesariamente. No aparece allí la responsabilidad empresarial y corre por otras leyes que no están incluidas en esta. Ahí está. Es capaz que ese sería uno de los aspectos a reformar, digamos. Porque si no, el negocio termina siendo muy bueno en el mediano y largo plazo. Digamos, una gran apropiación de capital para las empresas que invierten en la generación de esos enclaves, y una gran apropiación de los riesgos para las comunidades que los reciben. Entonces, hay que cambiar esa ecuación, y sí inversiones, sí desarrollo, pero sí también generar estas políticas sociales focalizadas en aquellos lugares donde los cambios en el territorio van a ser una profundidad tal, que van a cambiar las formas de sentir, de pensar y de hacer en el territorio en lapsos o en tiempos históricos a una velocidad para nosotros desconocida. Yo lo resumo siempre al no al país productivo, a como dé lugar. Y esto también entra dentro de esa bolsa. Sin duda. Y bueno, después todos los aspectos, estos aspectos culturales a los que hacía referencia Alicia, los temas de género, de generaciones, hay quien dice, bueno, este tema es la síntesis perfecta entre patriarcado y capitalismo. Claro. Entonces, bueno, cómo trabajar desde el Estado, pero también con la sociedad civil y con las comunidades, porque el escenario es mucho más amplio que el de la administración pública. Esto ocurre en cada lugar o en cada comunidad, y son también las comunidades organizadas las que tienen que empezar a dar una respuesta, que en algunos casos podrá ser la denuncia, pero en otro caso, pasado la etapa policial y judicial, ver cómo esos gurises son incluidos en un trabajo que necesariamente debe ser interinstitucional e intersocial para recuperar su calidad de persona. Esto tenemos que recordarlo siempre, los efectos de la explotación cosifican al niño, lo convierten en una mercancía, y parte central del trabajo es devolverle su calidad de sujeto. Yendo por un camino obvio, en base a lo que tú estás marcando y a lo que se puede observar, esto afecta más a niñas que a niños, y a adolescentes, más adolescentes mujeres que varones. Y fundamentalmente pobres. Y fundamentalmente pobres y en zonas de contexto crítico y de muchas necesidades. Es un camino obvio lo que estoy planteando, pero es simplemente para buscar la ratificación. Exactamente, por eso la desigualdad de poder en la relación es... Es monstruosa. Es monstruosa. Pero se me ocurrió la palabra, digo, el aspecto de monstruoso. Claro, claro, claro. Sin duda, sin duda. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis, que los cambios en los movimientos del capitalismo producen nuevas modalidades, también del tráfico, de la trata, que va cambiando de forma, pero bueno, y quizá aumentando la escala. También es cierto que hay un poquito más de visualización de la problemática. Claro. Que por eso puede ser que salgan a la luz. También hay como olas, ¿no? Donde parece que pasa también en el abuso intrafamiliar. En determinado momento sale a la opinión pública una denuncia de una situación aberrante y empiezan a aparecer como hongos durante un tiempo y después vuelven a quedar bajo la alfombra. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que sumar en las escuelas en zonas de contexto crítico? Porque acá venimos nuevamente, nosotros siempre lo decimos con Gabriel Romano, que en este momento en que la sociedad le está reclamando mejor educación, y está bien que así sea, y estamos en un momento complicado, la maestra no puede en cuatro horas ser la solución de la vida y del país. Y sobre todo en zonas de contexto crítico, donde la mayoría de los maestros más experientes no van, porque así está determinado, el derecho de piso ya lo pagaron. ¿Se hace algo en las escuelas a este respecto? La educación primaria de cuatro horas era funcional en un momento histórico donde la familia tenía una determinada estructura, que no es la que tiene ahora, hoy tenemos arreglos familiares de distinto tipo, donde una parte de la socialización se hacía en la escuela y la otra precisamente en el hogar familia. Ese país ya dejó de existir hace más de 60 años. Mirá, las décadas que hablás, hace seis décadas. Entonces, digamos, si empezamos a mirar con atención cuál es la realidad hoy, vamos a ver que es necesario profundizar una serie de políticas sociales que ya no solamente ataquen la emergencia y que no solamente puedan mejorar los indicadores sociales, sino que realmente puedan provocar un cambio positivo, sobre todo en las poblaciones que aún siguen viviendo una altísima vulnerabilidad y eso está focalizado... ¿El sistema educativo se dio cuenta de que ese país no existe hace 60 años? Yo creo que se ha dado cuenta, sí. Creo que se ha dado cuenta. ¿Se puede dar cuenta y ha hecho algo después de que se dio cuenta? Creo que, digamos, los tiempos institucionales no han sido los tiempos de la historia y de la realidad. Eso le pasa al sistema educativo, al sistema de salud, al sistema judicial, al propio... No, digamos, no estoy depositando... No, obvio. Y seguramente debe pasar a gran parte del mundo. El problema además es, y vinculado a esto que decía Miguel, es las características del niño explotado. ¿Este niño, por ejemplo, llega al sistema educativo? En muchos casos sí. Y en muchos casos, al igual que el resto de la población, tienen un tránsito complejo, pero muchos de ellos están escolarizados. Esto no significa que tengan éxito escolar. No, no, no. Pero el problema, digamos, creo que comienza a agudizarse en el ingreso a la adolescencia, donde ahí ya los niveles de no ingreso, porque no hay que hablar de desertores, desertores son otra cosa. No, directamente no ingresan. No ingresan, o ingresan con muchísimas dificultades, porque seguro hay que ver de qué tipo de arreglo familiar viene, en qué historia trae esa familia, o esos arreglos familiares que, digamos, que están detrás de ese niño. Y poder trabajar integralmente. El niño solo por ir a un centro educativo, no mejora su calidad de vida, sino si integralmente no trabajamos con todo ese núcleo que tiene que apoyarlo y tiene que garantizarle los derechos. Además, quizá, ahí está la actuación del Estado en la prevención. Hay que empezar muchísimo antes. El sistema educativo tiene que tomar el tema, no en la adolescencia, no cuando llegan a la pubertad, que tampoco lo toman, pero habría que empezar mucho antes, en esa función de prevención que es fundamental. En el caso de la Comisión de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, ¿qué herramientas tenés como para poder trabajar en todo el país? Cuando hablo de herramientas, hablo de plata también, porque esto hay necesidad, uno se tiene que... Necesariamente. Un auto o un pasaje se necesita, o se necesita personal en todos lados, o... Bueno, en ese sentido, digamos, nosotros tenemos fondos genuinos de INAU que están dedicados a la tarea. Se creó un área específica, un programa contra la explotación sexual en el seno de INAU, que a su vez tiene y convenia con dos organizaciones no gubernamentales, la atención en los territorios, el paso en la zona del litoral oeste y gurises unidos en la zona de frontera. Pero falta, falta muchísimo. Lo que estamos haciendo es llegar con técnicos especializados a trabajar con los equipos locales, pero, digamos, hemos conseguido diseñar con ayuda de la cooperación internacional un modelo de atención en el cual Alicia participó y participaron también otros técnicos de la Asociación Civil El Paso con fondos de Naciones Unidas y que nos permiten decir que tenemos un modelo que está para ser implementado. Como siempre, los tiempos a nosotros nos gustaría que fuera más breve centrar el diseño y la implementación, creemos que con la creación de ese dispositivo habremos dado un paso más con respecto a garantizar los derechos de los gurises. Pero también esto implica una asignación de recursos genuinos y permanentes para esto. Eso, sin duda, nosotros podemos poner mucho a pienso, pero si no hay recursos, eso solo nos sirve. Hemos desarrollado campañas, la No Hay Escusas es una y ahora estamos desarrollando otra vez llamada Deje de Colaborar. Y en estos últimos cuatro años hemos capacitado, o por lo menos ha habido una instancia de sensibilización del problema, cerca de mil operarios en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual, si miramos de dónde partimos, podemos detectar algunos avances. Pero la velocidad del fenómeno ha demostrado nuevamente ser más... Ser más... Terriblemente más eficiente. Más eficaz. Por esto mismo que estábamos hablando hoy, nosotros estamos intentando abordar nuevos problemas o nuevas complejidades o viejos problemas con nuevas expresiones con instituciones pensadas para el siglo XIX. Es así. Alicia, por último, en tu percepción o en tu conocimiento, el viernes veíamos una cantidad de organizaciones no gubernamentales que tienen presencia en Montevideo y en el área metropolitana. Pero yo no sé si uno va... No voy a nombrar a ningún departamento si me encuentro con expresiones de la sociedad civil trabajando organizadamente. Bueno, la verdad que no desconozco, digo, cómo están organizadas. Me imagino que no... Pero es un fenómeno por lo que olfateo, básicamente, en el metropolitano. Y otro de los problemas es en la fase de la investigación donde en un primer momento estaban asignados los juzgados del crimen organizado. Y hace un tiempo por una ley se modificó la competencia por un problema de disponibilidad de recursos, porque esa es la realidad. Y los juzgados del crimen organizado que habían logrado una experticia en la temática y una coordinación muy buena con la policía, solo atienden situaciones de cuando hay una red. pero no las situaciones más aisladas de explotación sexual infantil. Y los juzgados penales comunes de cada zona. Lo que pasa es que, paradójalmente, vos la red es lo último que ves. Claro. Sería consecuencia de la investigación. Exacto. No es que aparece la red y después aparece la investigación. pienso que dificulta la eficacia de la investigación, porque además en la zona, bueno, sabemos que en el interior hay zonas donde, bueno, que todo el mundo se conoce o tampoco hay una especialización o una capacitación especial de los operadores judiciales. Entonces, las situaciones estas pueden no verse. Claro. Concretamente, cuando hicimos ese estudio, una de las fiscales nos decía lo que pasa es que muchas veces al no tener conocimiento de la problemática no se ve. Directamente no se ve. Y al no verse no se investiga. Claro. Y bueno, lo que yo les decía, está como naturalizado en la zona que hay determinadas situaciones, pero si no hay nadie que investigue o profundice, eso se perpetúa. Y bueno, y las condiciones de discriminación, de estigmatización tienen consecuencias para las niñas y los adolescentes presentes en su vida actual y en el resto de su vida. Digo, las condiciona. Yo escuchaba a una trabajadora sexual que decía mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo. Tervil. De generación en generación. Claro. Luis, algo que te haya quedado que te parece que habría que comentarlo en estos dos minutos que nos quedan. Yo creo que este cambio de la ley al que hizo referencia Alicia impactó básicamente sobre las víctimas porque se perdió la posibilidad de tener una policía especializada, testigos encubiertos, escuchas telefónicas y protección a la víctima. Todos esos aspectos se pierden al pasar a un juzgado que es penal común. Entonces me parece que habría que rever esa norma y digamos si lo que tengo son pocos recursos para dejar en manos de los juzgados especializados del crimen organizado, bueno, habrá que votar los demás recursos pero no sacar el tema. Es así. Porque si no, no es una solución. Es cambiar de cancha. desde el juzgado del crimen organizado es que ellos no tenían capacidad para investigar en todo el país. Entonces quedaban situaciones sin investigar. Así que son demasiadas cosas. Pero claro, la solución no es sacarles la competencia. Nosotros hacemos un programa todas las semanas sobre multiplicidad de temas y ustedes necesariamente no tienen por qué seguir la saga como decimos nosotros. Pero nos encontramos una y otra vez. Sí, una y otra vez como por ejemplo la ley de faltas que pena por ejemplo determinadas cuestiones hubo más de 2.000 casos específicos con respecto a determinadas cosas y hubo creo que 7 procesamientos. Y además cómo van quedando para atrás porque los jueces bueno, basta un llamado a la atención de la Suprema Corte de Justicia muchachos es un comunicado interno esto es ley esto hay que aplicarlo si no les da el tiempo tienen problema veremos qué hacemos esto hay que aplicarlo y comparto contigo si hay que asignar más recursos habrá que asignar más recursos es un área complicado para que se apruebe algo no asignación de recursos obviamente no se puede para que se apruebe algo en dos años de moratoria ¿no? Sí, lamentablemente Luis, muchísimas gracias no, gracias a ustedes por la pasión no, gracias a ustedes ¿le parece la última pausa Romano? la última ya volvemos